Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias de nuevo por estar una vez más con nosotros en La Térmica, acompañándonos de nuevo en este ciclo que continúa el 2018 con Laura Freixa, su coordinadora, Mujer que sabe latín. Ella os va a explicar en qué consiste el temario, de alguna forma, que van a tener esta nueva etapa del ciclo. Ella, mejor que nadie, nos lo va a explicar a todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a La Térmica y, en particular, a Virginia Quero por su acogida. Efectivamente, hoy empieza una nueva etapa del ciclo de conferencias titulado Mujer que sabe latín y esta nueva etapa se va a centrar en roles o figuras de mujer, es decir, experiencias propias de las mujeres o experiencias que las mujeres viven de una manera especial. Cada conferencia se va a centrar en una escritora y, dentro de su obra, en un libro en concreto, que analiza o estudia o refleja esa experiencia. Yo voy a hablar de Silvia Plath y, concretamente, de su diario como ejemplo de los dilemas de la mujer ambiciosa. La próxima conferencia será de Ana Caballé, que hablará de la obra de Carmen Laforet, que refleja el rol del ama de casa. En la siguiente, Josune Muñoz hablará de Paula de Isabel Allende como ejemplo de la maternidad. Y, finalmente, después del verano habrá dos más, pero antes del verano hablará Noni Venegas de la amante ejemplificada por el diario amoroso de Ana Islin. Yo voy a hablar, como sabéis, hoy de Silvia Plath como ejemplo de la mujer ambiciosa. Su historia es muy breve, porque ella murió muy joven, pero es muy rica en acontecimientos. Y, para no mezclar, primero voy a explicar los acontecimientos de su vida y, seguidamente, me voy a detener en las interpretaciones que se pueden hacer de esos acontecimientos, porque la explicación o la interpretación que yo quiero hacer no es una interpretación únicamente individual, sino que la tomo como ejemplo de problemas más generales, problemas sociales y culturales. Empiezo, pues, por los hechos. Empiezo por su padre, Otto Plath, que había nacido en 1885 en Alemania. Emigró muy joven a los Estados Unidos y allí llegó a ser profesor universitario, concretamente de entomología, bueno, y entre paréntesis, especializado en las abejas, tema sobre el que Silvia escribiría muchos poemas. Y su madre. Su madre había nacido en 1906, era, por lo tanto, mucho más joven que Otto Plath, su marido. Fue alumna suya en la Universidad de Boston. Y en cuanto al tipo de relación que tenían ellos dos, no sabemos mucho, pero os voy a citar algo que dejó escrito la editora de las cartas de Silvia Plaza, su madre. Esta mujer recibió muchas visitas de Aurelia, de la madre de Silvia, y le contó a alguien Aurelia se pasa el día sentada en mi despacho, llorando y contando cosas de Otto, a cual más espeluznante. Silvia Plath nació en 1932 en Boston, fue la primera hija del matrimonio, después nacería un hermano, y su padre murió cuando ella tenía ocho años. En 1940 murió de una gangrena. Silvia era muy inteligente, muy trabajadora, muy ambiciosa, y obtuvo una beca para ir a estudiar a una universidad, de un tipo de universidades que existe en Estados Unidos, un tema muy curioso que yo he estudiado un poquito, que son las universidades únicamente femeninas, donde todo el alumnado es femenino. Esto puede parecer muy conservador, pero hay algunas de esas universidades que son muy feministas, y en las que han estudiado líderes feministas como Betty Friedan y Gloria Steinem, concretamente en la misma que estudió Silvia Plath en Smith. Y para ello Silvia obtuvo una beca de una escritora muy popular, que había vendido muchísimo, había ganado mucho dinero, y que apadrinaba o amadrinaba a jóvenes escritoras, y ella tuvo una beca de esta mujer, Olive Higgins Prouty, para estudiar en Smith College. Como digo, Silvia era muy ambiciosa y desde muy joven empezó a escribir cuentos, a mandarlos a revistas, también con la idea de ganar algún dinero, entre otras cosas porque desde la muerte de su padre la familia tenía una situación difícil, su madre, que había dejado de trabajar, tuvo que volver a trabajar, pero tuvo un pequeño puesto como profesora de alemán, creo recordar, y se trasladaron a vivir con los padres de ella. Entonces Silvia, desde muy joven, empezó a conseguir publicar sus artículos y sus cuentos, a ganar algún dinero con ello, y se presentó a un concurso que organizaba una revista femenina llamada Mademoiselle, cuyo premio consistía en que las premiadas, que pertenecían a distintos estados de Estados Unidos, iban a pasar un mes en Nueva York trabajando para la redacción de la revista. Entonces aquí la vemos en este momento de gloria, porque ella evidentemente fue una de las premiadas, y la vemos vestida con mucha elegancia, entrevistando a una escritora, la verdad es que no recuerdo ahora su nombre, y en esta portada no he conseguido saber si esta es o no Silvia, pero bueno, podría ser. En fin, fue un momento de triunfo. Pero Silvia estaba muy obsesionada por el éxito y también por su otra cara, que es el fracaso. Ella, entre tanto, había escrito a un taller literario en el que quería que la admitieran, porque ella realmente lo que quería ser, más que periodista, era escritora. Pasó este verano en Nueva York, que es un verano que ella relata, en fin, con leves cambios en su novela La campana de cristal, por si os interesa, y cuando volvió a Boston estaba esperando ávidamente la respuesta de este taller literario, y la respuesta fue negativa. Entonces ella, bueno, entró en una depresión y un día dejó una nota a su madre diciendo me voy a dar un largo paseo, no sé cuándo volveré, no me busques. Naturalmente la madre se inquietó y empezó inmediatamente a buscarla, su hermano también, los vecinos también, e incluso en el periódico local salió esta noticia, ¿no?, desaparecida, estudiante de Smith, y al cabo de, creo que fueron un par de días, el hermano oyó unos gemidos que procedían de una especie de cuarto de las escobas. Entró y allí estaba Silvia, que había tomado una dosis de barbitúricos y alcohol, que se había intentado suicidar, afortunadamente no lo había conseguido, la salvaron y la llevaron a un hospital psiquiátrico, donde nuevamente gracias a la ayuda de Olive Higgins Prouty, ella pasó seis meses con una psicoterapia que le fue muy bien, pero también recibiendo electroshocks. Bueno, ella después de eso volvió a la universidad y al cabo de unos meses parecía completamente recuperada, como vemos en estas fotos del verano siguiente, 1954, y ella había, ella que no paraba de solicitar becas, presentarse a premios, enviar artículos, enviar poemas, etc., había pedido una beca para estudiar en una universidad en otro continente, en la Universidad de Cambridge, y la ganó. Primero, fue la Universidad de Cambridge, donde perteneció a una de las primeras promociones que aceptaban a mujeres, hacía muy pocos años que esto sucedía, había diez hombres por cada mujer, y le pasó una cosa sobre la que luego volveré, que es que cuando estaba en Cambridge publicó un poema y este poema recibió una crítica muy negativa, salvaje, por parte de, en fin, un joven estudiante. Cuando estaba en Cambridge, se presentó una nueva revista literaria y ella se había ido fijando en los poemas de un chico al que ella no conocía, llamado Ted Hughes, y sus poemas le gustaban mucho, y precisamente la revista que se presentaba en esa ocasión, revista que como tantas revistas literarias solo tuvo un número, sucumbió rápidamente, en esa revista había poemas de su admirado y no conocido personalmente Ted Hughes. Entonces, bueno, fue a la fiesta y en la fiesta leo de su diario, resultó que el chico grande, moreno, atractivo, el único de un tamaño conveniente para mí, porque Silvia Plaza era muy alta, que había estado encorvándose de acá para allá junto a las mujeres y cuyo nombre pregunté nada más entrar, pero nadie me lo dijo, era, lo habéis adivinado, se acercó a mí y me miró de hito en hito, porque además ella era muy guapa, muy espectacular, era muy alta, llamaba la atención y ya era conocida como poeta dentro del pequeño mundo de Cambridge. Y me miró de hito en hito, era Ted Hughes. Y atención a lo que pasa ahora. Los dos bailábamos a zapatazo limpio, que bien escribe, y luego me besó en la boca como un cataclismo y me arrancó la diadema y mis pendientes de plata favoritos. ¡Ja! Me los quedaré, ladró. Y al besarme en el cuello le mordí con fuerza en la mejilla durante mucho tiempo. Cuando salió de la habitación le corría la sangre por la cara. O sea, vemos que la violencia está presente como un elemento erótico, erotizado desde el primer encuentro. La violencia por ambas partes. La relación que establecen es tan apasionada que tres meses después se casan. Invitan a la madre de ella, se casan creo que sin más testigos, en una iglesia de Londres. Y hay una cosa que me parece curiosa, no he visto que ninguna biografía la comentara. Y es que Silvia Plath mantiene la boda en secreto porque cree que si se casa le van a quitar la beca. Luego descubre que no, que no hay ninguna norma que diga eso. Pero a mí me parece ya indicativo de ese dilema que ella está viviendo. O sea, cómo ella está viviendo como dos cosas enfrentadas, incompatibles, el tener una vida afectiva, amorosa, sexual, reconocida, y el tener una carrera, el estudiar, el tener una vida intelectual. Bueno, la joven pareja se va de luna de miel a un pueblecito de pescadores llamado Benidorm. Y después de eso deciden, él entre tanto, él también había estudiado en Cambridge, había terminado la carrera, él quería ser poeta y únicamente poeta. Y ella consigue un puesto de trabajo como profesora en la universidad donde había estudiado, en Smith, y deciden irse los dos a vivir a Boston, donde ella será profesora en Smith y él dará algunas clases, pero básicamente se dedicará a escribir. Así lo hacen y al cabo de un curso académico deciden que van a dejar las clases, que se van a lanzar a la aventura y se van a dedicar únicamente a escribir. El día que terminan las clases han quedado para que él la vaya a buscar a la facultad y ese momento para ella es muy importante porque, como veremos, ella, como observa en su diario, es la única mujer del departamento que tiene marido. Para ella tener marido, a pesar de tener una vida profesional e intelectual, es algo muy importante y muy frágil y que piensa que debe ser envidiado por otras, etc. Y por lo tanto es muy importante ese momento en que él la va a buscar. Y ella sale, va al lugar donde habían quedado y él no está. Parece que fue un malentendido, pero lo cierto es que lo que sucede a continuación marca la primera crisis entre los dos y ella lo anota en su diario con esta escritura tan visual que tiene ella. Ella le busca y de pronto le ve venir. Ted venía por la carretera, caminaba con una sonrisa amplia e intensa y la mirada clavada en los ojos de cierva de una muchacha desconocida. Todo esto lo vi en varios bruscos fogonazos. Ted sonreía y su sonrisa, aunque sincera y atractiva como la de ella, se hacía lamentable en el contexto. Resultaba fatua, en busca de admiración. Estaba gesticulando, terminando una explicación. Los ojos de ella le ofrecieron un aplauso embriagador. Acto seguido ella me vio. La culpa apareció en su mirada y echó literalmente a correr, sin una despedida, sin que Ted hiciera el menor esfuerzo por presentarla. Esto desencadena en Silvia una crisis intensísima porque, como veréis por lo que vamos a leer, en el fondo ella siempre ha temido una actitud parecida por parte de Ted porque Ted no deja de ser un hombre. Bueno, esto lo veremos en la parte de un hombre en una sociedad donde los hombres, etcétera, etcétera. Esto lo veremos en la parte de interpretaciones. Veamos ahora lo que dice ella en su diario. Cometí el error más irónico y fatal, confiando en que Ted era distinto a otros hombres. He gastado dinero, dinero de mamá, que es lo que más me duele, para comprarle ropa, para comprarle medio año de escribir. He pasado a máquina sus poemas cientos de veces. Es curioso que, desde el momento en que se casan, vemos por el diario, ese diario que es una joya y que yo creo que, aunque resulte muy duro decirlo, es una suerte, bueno, es muy duro decirlo, que Silvia Plath muriera tan joven y sin tener tiempo ni pensar en edulcorar el diario, podarlo, censurarlo, destruirlo, porque nos queda el testimonio en toda su crudeza de lo que ella siente en cada momento, aunque luego puede cambiar, de hecho luego cambia, pero podemos profundizar en su pensamiento. Y, digamos, confiesa unas cosas de las que quizá luego a lo mejor se avergonzaría, no lo sé, pero la cuestión es que en su diario vemos que, desde el momento en que empieza a convivir con Ted, ella, sin hacer ningún comentario al respecto, cuenta que hoy he dedicado todo el día a limpiar la casa, ayer cociné esto y aquello, he mandado los poemas de Ted a tal o cual revista, o sea, ella está asumiendo un papel del que hoy por lo menos nos preguntamos por qué lo asume con, parece ser, tanta naturalidad. Y, desde luego, no dice que Ted limpie la casa ni haga nada parecido. Yo acabé con un pulgar torcido, Ted con marcas de arañazos durante una semana. Tengo una violencia en mí caliente como sangre. Me puedo matar a mí misma o, ahora lo sé, incluso matar a otro. Después de eso se reconcilian, parece que no ha pasado nada, quieren tener hijos, ella cree descubrir que es infértil y eso provoca una crisis enorme en ella, la sensación de que todo se derrumba, de que todo lo que tiene no vale nada porque lo único que valdría sería tener hijos y no puede, pero finalmente es una falsa alarma, se queda embarazada, les dan una beca los dos para una residencia de escritores en Saratoga Springs, en el estado de Nueva York, y entre tanto deciden volver a Inglaterra. Su hija nace en 1960, Frida, y ellos se van a Inglaterra, al principio viven en Londres pero con mucha incomodidad, y pronto deciden que lo mejor será que se compren una casa en el campo, en Devon, que en esa época supone cuatro horas de viaje en tren respecto a Londres, y que allí podrán vivir más barato, podrán escribir y que de vez en cuando irán a Londres para hacer cosas que hacían los escritores entonces como modo de vida, que eran lecturas radiofónicas y para otras cosas, buscar editor, etc. Encuentran una casa en el pueblecito de North Totten, en Devon, se la compran, la restauran, parecen muy felices, pero como han pagado, como se hacía entonces, todo un año de alquiler en Londres, para no perder lo que han pagado, necesitan buscar otros inquilinos, y es así como encuentran a los Weville, a quien de hecho ya conocían por qué David Weville era escritor y conocía a Ted. Y los Weville resultan ser una pareja simpaticísima, él se llama David y como digo es poeta, y está casado con una tal Asia Gutmann, mujer fascinante, dicen quienes la conocieron, gran conversadora, guapísima, sofisticada, y que, creo que este detalle es importante, contrariamente a Silvia, ella no tiene ambición de ser poeta ni nada parecido, ha sido mecanógrafa, secretaria, traductora, azafata, y en ese momento redactora publicitaria. Las dos parejas simpatizan hasta el punto de que los Hughes invitan a los Weville a pasar un fin de semana con ellos en su casa de Devon, creo que estáis viendo venir lo que va a pasar, entre tanto Silvia se ha vuelto a quedar embarazada, nace su hijo Nicolás, y Silvia, lo sabemos por sus cartas y por su diario, está cada vez más angustiada porque Ted parece no preocuparse, o sea, no hacerle caso ni al niño ni a ella, ella dice huelo a leche rancia o agria, Ted parece que está asqueado, no me presta atención, no se ocupa del niño, y empieza a sospechar que en esos viajes a Londres que él hace cada vez con mayor frecuencia, mientras que ella se ocupa cada vez más de los niños y por lo tanto se queda cada vez más en la casa de campo y por lo tanto su carrera profesional empieza a retrasarse o a desarrollarla menos que la de él. Ella sospecha, como digo, que en sus frecuentes viajes a Londres él ve a alguna mujer. Entre tanto, para empeorar las cosas, llega la madre de Silvia a visitarles. Digo para empeorar las cosas porque Silvia tiene con su madre una relación de competencia, de rivalidad y le resulta insoportable el ver que su madre se está dando cuenta de lo que pasa. O sea, ella siempre quiso mostrar a su madre una especie de escaparate brillante de una hija exitosa, feliz, que tiene éxito como poeta y que además está felizmente casada con un hombre estupendo y tiene dos bebés, etc. Pero cuando llega la madre, la madre lógicamente no puede dejar de ver que las cosas no son tan relucientes y ella escribe, le escribe a una amiga Ted me está mintiendo, eso es lo que no puedo soportar y mi madre está aquí presenciando todo eso y eso tampoco lo puede soportar. Bueno, la madre se va y Silvia, entre tanto, ha llegado a la certidumbre de que Ted está con alguna otra mujer, hay un momento en que alguien llama por teléfono a la casa de campo y ella reconoce la voz de Asia, lo cual confirma sus sospechas, escribe un poema sobre esto, palabras oídas por azar al teléfono y tras uno de los viajes de Ted a Londres, cuando Ted vuelve, se encuentra con que ella ha quemado todos sus papeles, los poemas en los que estaba trabajando, su edición favorita de Shakespeare y le pide que se vaya. Bueno, Ted se va con Asia a Benidorm, esto no se lo dijo a Silvia, y Silvia entonces se encuentra en una casa enorme donde hace frío, que está lejos de todo, sobre todo está lejos de la ciudad donde ya se puede ganar la vida, que es Londres, con dos bebés y decide cerrar la casa y volverse a Londres. Alquila un piso en Londres y entre tanto, en esa época tan turbulenta, ella empieza a escribir poemas de una forma nueva. Los poemas de Silvia hasta ese momento son unos poemas muy cultos, muy inteligentes, muy sofisticados, pero realmente en los que falta algo. Y ella era consciente de eso y escribe en el 59 una frase que a mí me parece muy clarividente porque creo que Silvia Plath es terriblemente lúcida, que es esta. ¿Qué decisión interior, qué asesinato o qué fuga de cárcel debo cometer interiormente si quiero hablar desde mi profunda y verdadera voz cuando escribo? Yo creo que de lo que se trata, aunque me adelanto las interpretaciones, es de liberar esa violencia, ese resentimiento, esos sentimientos que ella reprime respecto, bueno, a las injusticias que sufren tanto que mujer. A mí me parece que es eso. La cuestión es que escribe unos poemas que son a la vez muy salvajes y también muy líricos y generosos porque creo que liberar el odio también libera el amor. Bueno, eso sería un poco largo de explicar. La cuestión es que se pone a escribir a un ritmo febril que no había conocido nunca un poema estupendo, brillante, casi cada noche durante un mes y lo sabe. Dice, le escribe a su madre, estoy escribiendo los mejores poemas de mi vida, me harán famosa y es cierto. Luego también escribe una novela, La campana de cristal, que publica con un seudónimo. ¿Por qué la publica con un seudónimo? Yo creo que básicamente por dos motivos. Una, porque teme que esta novela la desprestigie. Ella está consiguiendo prestigio como poeta y publicar una novela, sobre todo, una novela de lo que hoy se llamaría en inglés chic lit, o sea, literatura para mujeres. ¿Por qué es literatura para mujeres? o se consideraría literatura para mujeres porque es una novela de una mujer contando cosas, entre comillas, de mujeres, como es la vida interior o la vida social o la vida amorosa o la vida sexual de una mujer. En esta novela, pues la protagonista, por ejemplo, cuenta cómo pierde la virginidad. Y creo que una novela de una mujer sobre una mujer se considera automáticamente, en esa época y en esta, cosa de mujeres y por lo tanto algo marginal respecto a la gran literatura y ella tiene miedo de publicar esta novela con su nombre porque le haría perder prestigio. Ese es el primer motivo y el segundo es que en esta novela aparecen levemente velados con cambios de nombres dos personajes que son su madre y esta escritora que la había protegido, Olive Higgins, en una forma muy poco halagadora, digamos, ella es muy crítica con ellos. Yo creo que esto revela esta ambivalencia que tenemos las mujeres respecto a las madres reales o madres simbólicas en que por una parte, también me estoy adelantando lo que diré después, les agradecemos todo lo que han hecho por nosotras pero no les perdonamos que sean mujeres y que nosotras seamos mujeres como ellas en una sociedad donde ser mujer significa un estatus secundario y desempoderado o impotente. En fin, la cuestión es que ella publica esta novela con un seudónimo, la publica en Inglaterra y su madre está en Estados Unidos y en esa época los objetos y los textos no circulaban como ahora y yo creo que ella por una parte ella cree que su madre no lo sabrá del mismo modo que a veces escribe poemas que realmente hablan de su madre y son los poemas más enrevesados con muchas referencias mitológicas, etcétera, temiendo que su madre al leerlos lo entienda pero por otra parte no está tan segura de que su madre no se vaya a enterar y en todo caso ella se siente muy culpable y de hecho lo que va a suceder que ya lo sabéis que es que ella se suicida sucede un mes después de publicar esta novela. Fue un verano excepcionalmente frío se congelaron muchas cañerías y Silvia estaba viviendo en un pequeño apartamento sin cuarto de baño el cuarto de baño creo que estaba dos pisos más abajo y era compartido con dos bebés una niña de dos años y un niño de nueve meses en una situación económica muy difícil con un ex marido que le había prometido o que había aceptado darle una cierta cantidad pero ella temía que él no lo cumpliera y teniendo que asumir ella toda la responsabilidad respecto a los niños mientras que Ted iba, venía se iba a Benidorm con Asia etcétera y veía a los niños muy poco y no asumía ninguna responsabilidad sobre ellos y ella empieza a llamarle frenéticamente pidiéndole que vuelvan telefonearle significa en ese momento y circunstancias encontrar a alguien con quien dejara los niños bajar a la calle con un frío que pela buscar una cabina telefónica y hacer cola delante de la cabina hasta que se libere y entonces empezar a meter monedas como una loca en un aparato intentando hablar con Ted llamándole una y otra vez y Ted no coge el teléfono y entonces ella desesperada el 11 de febrero de ese año prepara el desayuno para sus hijos cierra todas las aberturas escribe en un papel el nombre y el teléfono de su médico para que lo encuentre la canguro que tiene que llegar a las 9 pero ese día la canguro se retrasó mete la cabeza en el horno y enciende el gas parece que no tenía realmente intención de suicidarse sino más bien de hacer una llamada de auxilio ella ya no podía con esa situación pero las circunstancias fueron tales que realmente murió y una amiga común de la pareja nos ha dejado este relato de lo que pasó al día siguiente cuando llegaron al piso Ted y Asia viados seres humanos extraordinariamente hermosos en la flor de la vida pero la postura encogida y la cabeza gacha de ambos empañaban todo el glamour tenían la mirada desviada y horrorizada y la expresión destrozada de Adán y Eva recién expulsados del paraíso Silvia fue enterrada en el pueblo de Yorkshire del que era Ted donde vivía su familia y esta soy yo en un viaje fetichista visitando el cementerio y lo que es curioso es que lo que no había pasado cuando Silvia se quedó sola con dos niños es decir el recibir ayuda en cambio en el caso de Ted cuando Ted se queda al cargo lógicamente de sus dos hijos empieza a recibir ayuda de todas partes Aurelia la madre de Silvia se ofrece a llevarse los niños a Estados Unidos vale decir que cuando Silvia se quedó sola con sus hijos su madre sí que ofreció ayuda aunque ella la rechazó la hermana de Ted Olwin que estaba viviendo y trabajando en París dejó su empleo y se fue a vivir a Corgreen a la casa de campo para ocuparse de los niños una tía llamada Gilda una tía de Ted también se fue a vivir a Corgreen para ocuparse de los niños y Asia la amante de Ted también dejó su trabajo en Londres y se fue a Corgreen a ocuparse de los niños con lo cual Ted pudo seguir viajando a Londres y llevando su vida profesional porque todo el mundo se ocupó bueno todas las mujeres de su alrededor se ocuparon de los niños y luego tuvo una hija con Asia las relaciones de Ted con Asia no iban demasiado bien y entre los papeles de Ted se ha encontrado algo que el título borrador de constitución que como veremos es una especie de propuesta de convenio digamos para regular las relaciones que él tenía con Asia y que como se suele decir no tiene desperdicio y os voy a leer consta de 10 puntos Asia debe jugar con los niños al menos una hora al día Asia debe remendar la ropa de los niños y supervisar su higiene y la hora de acostarse Asia debe enseñar alemán dos o tres horas por semana a los niños Asia debe cocinar con variedad al menos una nueva receta cada semana Asia debe hornear el pan en casa bajo ningún concepto lo comprará en la panadería del pueblo Asia debe enseñar a Frida algunas recetas sencillas para que se vaya acostumbrando Asia debe levantarse a las 8 no dormir siesta y no andar en bata por la casa Asia debe mejorar sus modales y ser amable con los amigos de Ted Asia no debe hablar con nadie sobre Ted y Ted Ted ayudará en casa media hora cada día entre tanto Ted que viaja mucho a Londres pues cada vez está más tiempo en Londres le dice a Asia que casi mejor que se vaya de la casa de campo y que vuelva a Londres y recupere su empleo o busque otro en una agencia de publicidad y que bueno buscarán otro sitio para vivir que no sea la casa donde él vivió con Silvia entonces pues bueno de vez en cuando hacen algún viaje por Inglaterra supuestamente buscando una casa pero pronto Asia llega a la conclusión de que Ted en realidad simplemente se la quiere quitar de encima y además no le da dinero para mantener a Shura entonces el 23 de marzo de 1969 Asia hace lo mismo que hizo Silvia con la diferencia de que ella no deja a su hija al margen sino que la incluye es decir cierra todas las aberturas y con su hija a la que ha drogado para que no se dé cuenta de nada abre el gas deja dos cartas una para Ted que suponemos que él destruyó porque solo se ha encontrado el sobre y otra para su padre en la que explica que no puede más de vivir sola que si se pone enferma pues la agencia de publicidad la despedirá que no tiene marido no tiene dinero no tiene alguien que haga de padre para su hija podéis imaginaros lo que fue el terremoto que supuso en la vida de todos ellos este acto explica que no puede dejar atrás a su hija porque es demasiado mayor para que la adopten y al volver del funeral de su hija y de su nieta el padre de Asia tuvo una trombosis y murió y al saber la noticia la madre de Ted también tuvo una trombosis y murió al cabo de tres días bueno entonces Ted inició una nueva pareja con la joven jovencísima Carol Orchard que era la enfermera que cuidaba de su padre una amante de Ted de esa época declaró mucho más tarde resumió así la situación éramos las gallinas en el corral compitiendo por los favores del gallo Asia era la gallina jefa cuando estaba Asia yo la número 2 y luego estaba Carol y quizás otras tienen 18 años de diferencia se casan o sea Ted se casa con Carol pero la luna de miel la pasa con Brenda y le regala a Carol un poema muy sentido que dice que ha escrito para ella que se llama Canción de amor Brenda sabe que antes se lo había regalado a ella el mismo poema y luego descubrieron que antes se lo había regalado a Silvia el mismo bueno reciclaje y de una biografía de Ted saco estas observaciones sobre Carol Carol era una maravillosa anfitriona para los amigos de Ted invitados a Court Green también se ocupa de la casa para que él pueda viajar a Londres siempre que quiera los niños han sido metidos en un internado le acompaña algún festival no a todos porque a otros Ted va acompañado de sus amantes oficiales y luego con el tiempo empieza a llevar su correspondencia hacerle de agente en fin es un modelo sobre el que no me voy a extender porque tenemos muchísimos ejemplos de exactamente lo mismo como los de Cortázar Cela Alberti García Márquez Pániker Benito etcétera Ted tuvo mucho éxito fue longevo llegó a ser nombrado poeta laureado que es el mayor honor o cargo para un poeta en Inglaterra en su última obra los poemas de su última obra son poemas sobre Silvia tema del que nunca había querido hablar pero aquí en este último libro da su versión de lo que ocurrió y tras su muerte vemos a la musa triunfante inaugurando una placa conmemorativa esta es Carol Orchard y ahora paso a las interpretaciones que como ya adelanté no quiero que sean las explicaciones habituales en clave individual y psicológica del tipo lo que le pasaba a Silvia Plath era que tenía trastorno bipolar no digo que no lo tuviera yo no soy especialista pero fuera lo que fuese no era solamente una cuestión individual y psicológica sino creo el reflejo de un problema social cultural colectivo que ella vivió pues quizá con más intensidad que otras personas pero que es un problema que está ahí vamos a ver lo que significaban para ella lo que significaba ser mujer y ser hombre desde su punto de vista para empezar de hija ella tiene una madre que es como el ejemplo máximo de la madre ideal de los años 50 que es la madre sacrificada y ella escribe en su diario que como digo es una suerte que haya sido preservado tal cual por lo salvaje que es ella escribe es tan buena se entregó a sus hijos ahorraba contaba el dinero llevaba el mismo viejo abrigo pero los niños tenían teníamos ropa nueva clases de piano cursos de vela mi madre había sacrificado su vida por mí y esto qué efecto produce en los hijos ella dice un sacrificio que yo no quería un peso que llevo a la espalda pero esto es especialmente así en el caso de las hijas porque los hijos varones pueden tomarse con naturalidad el sacrificio de las mujeres puesto que al fin y al cabo estamos en una cultura donde las mujeres se presentan siempre como sacrificadas con gusto y por naturalidad empezando por la Virgen María por supuesto y nadie les va a pedir a esos hijos varones que ellos imiten ese ejemplo ellos van a pasar de recibir el don de una madre al recibir el don de una esposa mientras que las hijas por una parte pueden sentir lógicamente agradecimiento por el sacrificio de su madre del que han sido beneficiarias pero eso tiene un reverso que es que de ellas se va a esperar que ellas también se sacrifiquen y a mujeres ambiciosas como Silvia Plath eso no les hace mucha gracia y eso es lo que le pasaba a Silvia su madre su madre también es contradictoria porque por una parte quiere que ella estudie trabaje gane dinero tenga éxito pero al mismo tiempo también reprime todo eso en ella ¿por qué lo reprime? lo reprime yo creo por dos cosas una por miedo porque cuando una mujer se sale de su rol tradicional puede ser de alguna manera castigada entonces las madres tienen lógicamente miedo que sus hijas vayan solas por la calle que las violen que les pasen cosas así y también porque una vida plena de una hija demostraría a la madre que esa vida plena que ella no ha llevado a la que ella ha renunciado era posible entonces Silvia recibe un mensaje contradictorio por una parte ella tiene que ser la primera de la clase y tiene que ser brillante y tiene que ser estupenda porque para algo se ha sacrificado su madre ella tiene que reconocer y compensar ese sacrificio de su madre pero al mismo tiempo si ella consigue todo esto su madre se lo va a censurar realmente es un dilema imposible escribe Silvia he hecho prácticamente todo lo que ella dijo que no podía hacer y ser feliz al mismo tiempo y aquí estoy casi feliz excepto cuando me siento culpable es un dilema del que ella no puede salir y cuál es el resultado de todo eso qué sentimientos tiene ella en resumen en una sola palabra hacia su madre este la odio eso le va a hacer muy difícil a ella ser mujer porque no tiene un modelo positivo para serlo y desde luego mucho más ser madre y el padre para ella su padre es su aliado masculino que en un mundo donde las mujeres no están empoderadas donde son impotentes es especialmente necesario tener un protector un aliado masculino entonces otro motivo de que ella odia a su madre es lo mal que se llevaba la madre con el padre ella dice mi madre mató bueno literalmente no le mató pero quizás se quedó muy liberada cuando él murió al único hombre que me había querido toda la vida me habría querido toda la vida mi primer aliado masculino en el mundo la odio porque no le quería él era un ogro pero le echo de menos y a ver aquí entramos en el hecho simple y evidente de que en la sociedad en la que vivía ella y vivimos nosotras y nosotros los hombres tienen el poder para decirlo así de una manera muy resumida y eso es una evidencia que está presente digamos en las mentes de todas y todos y que resulta me parece a mí inseparable del modo individual y psicologizado como vivimos esta situación y en el caso de Silvia Plath está muy claro las figuras de poder que tenemos a nuestro alrededor reales o culturales o sea reales o imaginarias son prácticamente todas masculinas desde Dios Padre hasta esta figura el Coloso que cito porque va a ser una figura que ella cite mucho en sus poemas y esto a todos los niveles el de la cultura popular como puede ser Superman creado en Estados Unidos en la misma época en que Silvia era joven si no recuerdo mal o como en esta portada tan elocuente de una revista femenina de esas a las que Silvia Plath enviaba sus relatos y que ella leía el Ladies Home Journal con este caballero que no sabemos si está besando apasionadamente a una mujer o la está estrangulando pero esa violencia justamente le hace atractivo esa violencia ha sido erotizada por esta sociedad desigual y eso como veremos es lo que ella lleva en mente inconsciente o conscientemente antes incluso de conocer a Ted otras figuras estas reales de poder que ella ve a su alrededor en su época son el presidente de su país o el premio Nobel de literatura también de su país ni había ni ha habido todavía una presidenta de Estados Unidos y en cuanto a los premios Nobel pues casi tampoco y esa figura poderosa es atractiva y protege pero también es una figura amenazadora también tenemos infinitos ejemplos reales o culturales históricos de hombres que han hecho el mal son poderosos para bien y poderosos para mal pues bien incluso antes de conocer a Ted ella ya tiene en su imaginario esta figura masculina que evidentemente sigue muy vigente que es el hombre poderoso incluso violento y que es atractivo por ese poder y esa violencia pero también da miedo y es amenazador por lo tanto hay que congraciarse con él hay que seducirle resulta muy erótico pero al mismo tiempo da miedo el enfrentarse con él por ejemplo antes de conocer a Ted ella escribe en su diario quiero refugiarme en el gigantesco abrazo paternal de un coloso es decir ella ya está uniendo lo amoroso con esta figura sobrehumana de una figura masculina poderosa y cuando conoce a Ted se lo describe así a su madre es el hombre más fuerte del mundo con una voz como el trueno de Dios o sea ella está proyectando en él todas esas figuras masculinas y así lo hace también en su poema Daddy dedicado a su padre donde compara a su padre con un vampiro con Hitler y tiene un verso que se ha hecho famoso que dice toda mujer adora a un fascista o sea donde este es uno de los poemas que ella escribe al final de su vida cuando está empezando digamos a desmitificar a Ted y a darse cuenta de la trampa en la que ha caído precisamente adorando a un hombre por ser por encarnar esa figura masculina poderosa pero también muy peligrosa y amenazadora cada mujer adora a un fascista en resumen el problema para una mujer que es ambiciosa es que su lugar en las relaciones de género no está definido de una manera satisfactoria supongamos el colmo de la ambición para una persona que se dedica al arte es ser genio bien tenemos muchas figuras muchos ejemplos de genio pero ¿qué pasa con las genias? para empezar la palabra en español ni siquiera existe un genio suele ir acompañado de una musa y por lo que como hemos visto es fácil para los genios o los llamados tales pensemos en Ted Hughes encontrar musas y de hecho es muy habitual ese recorrido que hace Ted Hughes de tener varias parejas sucesivas a medida que ellos van teniendo más éxito van cambiando sus parejas por mujeres cada vez más jóvenes y menos rivales menos iguales menos interlocutoras y más a su servicio eso lo hizo Ted Hughes pero bueno tenemos muchísimos ejemplos en los que podemos pensar por ejemplo Cortázar que tuvo tres parejas sucesivas cada una más joven y más dedicada a él es un común modelo habitual pues bien una mujer que quiere ser genia ¿cómo se sitúa? si los genios tienen musa las genias tienen muso no parece que haya mucha oferta y de hecho no conocemos parejas de genia y muso en una conferencia que di justamente aquí en la que cité a Virginia Woolf en el coloquio alguien del público me dijo pero Leonard Woolf renunció a su carrera para estar al servicio de ella y le dije que no que Leonard Woolf no renunció a nada tenía menos talento literario mucho menos que Virginia pero él llevó a cabo su carrera como periodista como editor como escritor como político y simplemente tenían una relación bastante igualitaria cosa rara pero vamos genia y muso realmente yo no conozco ningún caso y las otras posibilidades son genia y genio es decir una relación igualitaria o ser una genia solitaria o finalmente el papel habitual que es genio y musa es decir que la mujer sea la musa y él el genio y vamos a ver como Silvia Plath estuvo examinando obsesiva y atormentadamente todas estas posibilidades esos eran sus dilemas de los que ya como sabemos desgraciadamente no consiguió salir vamos a ver esa lo que parece más lógico y más deseable que es una relación igualitaria que la genia tenga a su lado un genio que la escritora tenga a su lado un escritor he buscado ejemplos contemporáneos y del mismo ámbito que Silvia Plath y Ted Hughes y lo que he encontrado han sido ejemplos que a ella le podían inspirar y le podían hacer meditar he encontrado por ejemplo estos dos Paul Bowles y Jane Bowles al principio Paul Bowles era compositor musical y Jane Bowles era escritora publicó una novela unos cuentos pero luego Paul Bowles empezó a escribir y ella declaró no recuerdo dónde ahora me he dado cuenta de que el escritor es Paul y yo no lo soy como si sólo pudiera haber uno y entonces ella fue dejando de escribir él fue teniendo cada vez más reconocimiento ella se fue hundiendo en la depresión y terminó en un asilo psiquiátrico en Málaga justamente tres cuartos de lo mismo en el caso de Scott Fitzgerald y de Zelda Saire los dos escribían él tenía mucho éxito era muy reconocido ella bueno había sido bailarina había escrito y finalmente su relación se fue haciendo cada vez más enfrentada y de rivalidad y ella terminó en un asilo psiquiátrico también donde murió entonces Silvia Plath sospecha que esa relación de igualdad de ser colegas iguales interlocutores no va a ser posible y antes de conocer a Ted escribe en su diario he decidido que no me puedo casar con un escritor veo lo peligroso que sería el conflicto de egos y añade cosa muy interesante especialmente si la mujer fuera la más publicada luego conoce a Ted se enamoran y ella sigue dándole vueltas buscando la salida a veces parece como en fin un ámster en una noria buscando la salida a este conflicto y se le ocurren cosas como esta creo que he escrito versos que me dan derecho a ser la poetisa de América como Ted será el poeta de Inglaterra y sus dominios o sea se van a repartir el mundo para no entrar en conflicto y en otro momento dice seré una mujer famosa entre las mujeres y él se supone que será un hombre famoso para todos pero bueno ella se conforma con esto el fantasma que la persigue su gran miedo es terminar sola entendida la soledad no como una elección como una forma de vida perfectamente válida sino como un castigo por su osadía por desobedecer los mandatos de género y ella se castiga ya preventivamente a sí misma en su diario cuando reconoce que es ambiciosa y se fustiga con frases como esta orgullo ambición que palabras tan mezquinas y egoístas está claro que está desobedeciendo el mandato de género transmitido concretamente por su madre de que una mujer tiene que ser generosa y entregarse a las necesidades de los demás de su marido o de sus hijos desde luego ella no aplica jamás esta censura al orgullo y la ambición a los hombres solo se aplica a las mujeres y se pregunta ¿podría cambiar de actitud y subordinarme gustosamente a su vida la de su futuro marido todavía no conoce a Ted? Miles de mujeres lo harían y ¿por qué lo harían? ¿no? una a subordinarse a otro bueno ella tiene su respuesta dependería del miedo que tuvieran a convertirse en solteronas y de la urgencia de sus necesidades sexuales a mí me encanta esta crudeza del diario de Silvia Plath ve claramente que el castigo a la ambición para una mujer es la castidad no deseada y como os decía antes cuando ella está trabajando como profesora en Smith anota con orgullo soy la única mujer del departamento que tiene marido es decir tener marido teniendo a la vez una carrera profesional y una vida intelectual le parece una enorme suerte o una hazaña que le da una gran seguridad pero claro esa seguridad no se basa en sí misma se basa en tener pareja masculina con lo cual perderla va a ser una tragedia como lo fue y luego recordáis que os había contado que cuando ella estaba en Cambridge publicó un poema era de los primeros que publicaba y ese poema fue objeto de una crítica muy salvaje por parte de un chico un estudiante al que ella no conocía cuando ella conoce a Ted en esa famosa fiesta hablan de esa reseña que seguramente ha dado que hablar y bueno que le ha avergonzado a ella de alguna manera y ella anota en su diario aullábamos como en un huracán hablando de la reseña y él dijo que Dan el autor de la reseña sabía que yo era guapa no habría escrito algo así sobre una de Efesio y yo gritando una protesta en la que las palabras acostarse con el editor aparecían con preocupante frecuencia es decir que una mujer ambiciosa se arriesga a quedarse sola y quedarse sola no es solamente renunciar a sus deseos de amor y sexo como veíamos en la cita anterior sino también a no tener protección en un mundo profesional donde quienes tienen el poder son hombres que por ejemplo van a reaccionar ante sus poemas no en función de la calidad de los poemas sino en función de que ella sea más o menos guapa y siempre van a sospechar que si ella tiene algún éxito es porque se ha acostado con alguien entonces ella necesita a un hombre no solamente por razones digamos personales y privadas sino también para hacer una carrera profesional y en algún momento dice que Ted hace como le hace de representante en el mundo de los hombres ella necesita que él la proteja y la represente porque él sí que se podrá defender de los ataques podrá defenderla ella de los ataques de otros hombres mientras que ella sola no se podría defender o no con la misma eficacia y anota en su diario en algún momento Ted es mi salvación es tan excepcional tan especial ¿cómo podría otra persona soportarme? y una piensa Silvia era una mujer joven guapa inteligente divertida ¿qué es lo que le hace pensar que soportarla es una hazaña y que tiene tanta suerte por haber encontrado a un hombre? bueno evidentemente la respuesta es porque ella era ambiciosa y los hombres como Ted como demostrará Ted después lo que quieren no es una igual ella sigue dándole vueltas hay otra posibilidad a ser genios los dos que es que bueno que él sea el genio de primera y ella de segunda Ted empieza a tener éxito rápidamente ella tiene como altibajos no es reconocida tan pronto como Ted y cuando los poemas de Ted son publicados y los suyos rechazados ella escribe en su diario que Ted está teniendo éxito y lo que ella siente dice voy a tener que acostumbrarme a vivir con el éxito de Ted y luego se consuela diciendo claro que lo prefiero así si solo uno de los dos tiene que tener éxito mejor que sea él es por eso que me pude casar con él sabiendo que es un mejor poeta que yo y que yo nunca tendría que restringir mi pequeño don suena tan falso porque si hemos leído el diario hasta aquí sabemos que ella es muy ambiciosa que ella quiere ser una gran poeta y que empiece a hablar de su pequeño don nos suena un poco artificial sino que podría llevarlo hasta el máximo y aún así sentir que él va por delante y poco a poco vamos viendo como Silvia Plath va resignándose al papel de musa hemos visto los dos ejemplos de supuestamente genio y genia o sea de escritor y escritora que tenía a su alcance los de Bowles Paul Bowles y Jane Bowles y los de Scott Fitzgerald y Zelda y en ambos casos las mujeres habían terminado muy mal y en cambio hay otras parejas que parece que funcionan donde ellos son escritores y ellas son unas mujeres estupendas muy modernas y tal pero que vamos ni son escritoras ni nada que se le parezca sino que son lo que llamaríamos sus musas y eso además tiene la ventaja de la aceptación social de hecho ella a veces va con Ted a conocer a otros poetas hay un momento en que cuenta que han conocido a Ties Helio que no recuerdo quién más y del relato que ella hace se deduce que los poetas se han dirigido a Ted como colegas y a ella la han visto como su esposa que la acompaña y hay un momento en que tiene un sueño que anota que me parece muy elocuente dice Marilyn Monroe estaban en la cúspide de la fama Marilyn Monroe y el que entonces era su marido el escritor el dramaturgo Arthur Miller Marilyn Monroe se me apareció anoche en sueños como una especie de abuela hada le hablé casi llorando diciéndole lo mucho que ella y Arthur Miller significan para nosotros es decir ella tiene el conflicto entre querer ser una igual o querer ser digamos la genia con el genio o resignarse a ese papel de musa que yo creo que le costaba mucho de aceptar pero que veía al mismo tiempo que todo sería mucho más fácil más meditaciones en torno a este tema del poder en su diario he odiado a los hombres eso es lo que yo creo que se va a ir liberando en su poesía lo que ella había reprimido había negado y finalmente reconoce he odiado a los hombres porque quieren degradarme las mujeres no deberían pensar no deberían ser infieles pero sus maridos sí pueden tienen que quedarse en casa cocinar fregar muchos hombres necesitan a una mujer así ella al principio piensa que Ted no va a ser así y luego vemos que va viendo que a lo mejor sí que Ted es así pero lo curioso es lo que añade ahora solo los débiles no es decir aquí vemos todo lo imposible que es este dilema por una parte odio a los hombres porque tienen privilegios y tienen poder pero un hombre que no tenga esos privilegios que renuncie a ellos que renuncie a su poder es un débil despreciable no es atractivo y ella mira a Ted y dice este es el hombre que las señoras insatisfechas buscan en el ladies home journal es increíble y todavía lo es más porque es mi marido y adoro cocinar para él ayer hice una tarta de limón y ser su secretaria y todo lo demás y llega a esta conclusión él es un genio yo su mujer claro esto que parece cuando nos lo presentan tan natural los hombres pueden ser genios y las mujeres pueden ser sus musas en el diario de Silvia Plath vemos toda la lucha interna toda la renuncia toda la amargura que conlleva y también vemos como todo ese sacrificio que parece gratuito no lo es ella espera algo a cambio y cuando él no se lo da cuando él en vez de agradecérselo de protegerla de quererla resulta que pues empieza a tratarla como si fuera la niñera y se va con otras la rabia y la furia que le surge a ella es de una violencia devastadora y la dirige contra sí misma por otra parte en definitiva el genio y la musa me parecen la máxima expresión de los roles masculino y femenino en una sociedad patriarcal el genio es el que tiene una individualidad el que es irrepetible es singular tiene una obra tiene un nombre se diferencia de los demás se impone a ellos y sacrifica se le autoriza digamos socialmente a sacrificar a todos los que le rodean porque eso se legitima en nombre de esa individualidad sagrada en cambio la musa es como la máxima expresión de los roles que se esperan de las mujeres es decir se espera de ellas de nosotras que pongamos nuestra vida al servicio de otros que hagamos de enfermera secretaria criada niñera porque bueno lo de la palabra musa tiene mucho glamour pero en el fondo es eso la musa no tiene identidad propia es la esposa de quien sabe el apellido de en fin de la de la de la musa de este o de aquel su trabajo es gratuito y carece de estatus legal o sea no es una profesión no cotiza la seguridad social no le da derechos por lo tanto creo que tenemos que cuestionar esta categoría del genio y la musa la tenemos que cuestionar como clave interpretativa para el pasado porque no responde a la realidad lo vemos en este ejemplo pero podríamos analizar muchos más de hecho clásicas y modernas está organizando en Madrid un ciclo de conferencias en Caxaforum titulado ni ellas musas ni ellos genios es decir es falso que las parejas que llamamos así hayan sido realmente eso y este caso está clarísimo ella era tan poeta como él y desde luego tenemos que rechazarlo también como propuesta para el futuro como modelo porque por una parte va en contra de la meritocracia se determina por nacimiento o sea si naces hombre puedes ser un genio y si naces mujer solo puedes ser musa esto no es lógico es un desperdicio de talento y luego por el enorme sufrimiento que supone para las llamadas musas esto lo sabemos a poco que hayamos leído las cartas y los diarios de las mujeres de Germán Gess o de la mujer de José Donoso o los mismos de Silvia Plath y ya termino el dilema del que Silvia Plath no conseguiría salir no consiguió salir de él pero en cambio lo expresó como nadie yo creo con una claridad tremenda y ya estaba en su diario mucho antes de conocer a Ted ella escribe en su diario salvadme de ese ácido sarcástico que corre por las venas de las mujeres solteras inteligentes solitarias ella se veía condenada a ser una de esas mujeres pero para no ser una mujer soltera inteligente solitaria la alternativa era ser una musa o una ama de casa y eso tampoco era una alternativa muy atractiva ella la expresa así seré una secretaria una ama de casa secretamente celosa de la capacidad de mi marido de crecer intelectual y profesionalmente ahogaré mis embarazosos deseos y aspiraciones rehusaré enfrentarme a mí misma y me volveré loca o neurótica me mataré muchas gracias aplausos bueno me he alargado mucho pero creo que todavía podemos podemos hacer algo de coloquio si queréis si no tenéis prisa aunque sea un poquito alguna pregunta algún comentario alguna objeción hola Laura ¿dónde? aquí al final ¿qué tal? quería preguntarte en primer lugar a ti ¿qué te parece esa consideración que se suele hacer sobre la figura de Silvia Plath yo creo que un poco malintencionada cuando se la denomina mártir feminista o mártir del feminismo eso en primer lugar y luego otra cosa que quería comentarte sobre el poema Daddy que lo has citado antes Papi en español si esa interpretación que se ha hecho del poema dicen que es uno de los poemas más analizados más estudiados del siglo XX desde ese punto de vista psicoanalítico y tal por la relación que tiene ya con su padre si eso en el caso de otra figura poética masculina hubiese sido estudiado desde ese punto de vista psicoanalítico en un caso más o menos similar no sé si tanto la vida de Silvia Plath que está tanto en sus poemas en otra figura masculina se ha se ha estudiado con esa puntillosidad y esa ¿sabes? esa concreción no sé te refieres igualmente estoy explicando mal o sea tú preguntas si esa interpretación en términos biográficos sí se habría hecho igual con un hombre sí porque realmente yo he leído gran parte de la obra poética de Silvia Plath de Bellyard no la he leído pero la poesía sí y como ha indicado a lo largo de las charlas sobre todo en sus poemas anteriores Ariel tiene una cantidad de referencias mitológicas cultismos extraordinarias ¿no? entonces está demasiado entremezclado siempre la vida su vida su biografía su historia con Ted Hughes en el análisis de su poesía creo que la interpretación que se hace de las obras artísticas intelectuales de las mujeres tiende a ser más biográfica de la que se hace en el caso de los hombres eso por una parte me parece justificado en el sentido de que el problema de las mujeres que escriben o que crean es incorporar una biografía femenina femenina en el sentido de que tiene un recorrido que es un recorrido colectivo femenino incorporar eso a una cultura que no ha incorporado esas biografías femeninas donde por ejemplo siempre pongo el ejemplo no por nada sino porque es el más flagrante de la maternidad y Silvia Plaza además tiene poemas sobre la maternidad sobre la menstruación sobre la infertilidad etcétera entonces por una parte digamos las poetas y demás creadoras incorporan una carga autobiográfica a lo que crean porque es necesario porque no se sienten reconocidas en esa cultura donde las experiencias de las mujeres no están presentes entonces en ese sentido me parece correcto hacer una interpretación biográfica lo que pasa mientras que en el caso de los hombres la separación entre la biografía y la creación está más establecida por la tradición y es más fácil y sobre todo es más fácil que ellos adopten un punto de vista que es considerado universal o sea me parece correcta esa interpretación excepto que cuando se hace se suele hacer como todo lo que se hace en relación con las mujeres en términos para desmerecer exacto que las rebajan es que pienso en Carta al Padre por ejemplo de Kafka si se analiza realmente aunque estemos hablando de géneros distintos Carta al Padre de Kafka no es poesía si se analiza igual que Papi que por otro lado es un grandísimo poema a mí me encanta concretamente no lo sé si esto en la Carta al Padre de Kafka se analiza igual pero sé que la obra de las escritoras se suele analizar en términos biográficos en el sentido de que las escritoras no tienen imaginación que solo saben hablar de sí mismas por ejemplo una escritora francesa que a mí me gusta mucho Annie Agnó siempre se queja de que cuando se interpreta su obra solo se ve esto y que en cambio la de Philip Roth que es igualmente autobiográfica esto pasa desapercibido y en cuanto a tu otra pregunta si es una mártir del feminismo yo diría más bien que es una mártir del patriarcado y por último en esta confrontación entre Silvia Placid y Hux en última instancia ¿quién de alguna manera se ha visto más beneficiado al final dentro del canon? porque no sé este último libro que él sacó el de Birthday Letters tuvo muy buena recepción y bueno él al final muere con todos los honores y tal pero realmente en el canon ¿quién entra de los dos por la puerta grande? incluso no lo sabría decir lo que te puedo decir es que Silvia Plath después de su muerte fue olvidada y que si se recuperó y más adelante se hizo tan famosa estudiada y respetada como lo es ahora fue gracias al movimiento feminista y concretamente hay una escritora yo no la conocía norteamericana que en un momento determinado en los años no sé como 70 o sea cuando empieza esa ola de feminismo en Estados Unidos recupera la figura de Silvia Plath y escribe un poema muy combativo etcétera y se empieza a conocer y a hablar de ella pero había sido completamente obviada lo cual a mí me refuerza en la idea de que el canon desde luego no se hace solo y que son los movimientos sociales en cada momento sobre todo dentro de la academia o dentro del mundo cultural los que van determinando el prestigio que tienen determinados escritores en determinado momento a pesar de lo que diga Harold Bloom diga lo que diga Harold Bloom la teoría del resentimiento y esa tontería bueno gracias pues Laura muchísimas gracias por traernos esta figura yo a mí me gusta escribir y he leído mucho y y lo que vamos me he emocionado porque lo que yo tenía conocimiento de y es lo que yo creo que ha trascendido a la opinión pública es que estaba bipolar entonces me he emocionado porque me he sentido identificada porque he vivido situaciones también donde he podido y yo te quiero preguntar porque ella ha tenido ese referente ¿no? ese referente de pareja donde está el genio con la genia el genio con la musa y pues preguntarte por lo referente que tenemos las mujeres que somos ambiciosas porque yo me considero ambiciosa y no lo veo como como algo negativo ¿no? y por ser mujer yo soy ambiciosa y no me avergüenzo de ello por ejemplo las parejas como de escritores que tenemos que tenemos el Viralindo con Antonio Muñoz Molina tenemos a Almudena Grandes con con Luis García Montero ¿no? ¿qué piensa? ¿sigue habiendo modelos iguales? ¿qué ha cambiado? ¿qué ha evolucionado? o tristemente sigue la cosa igual a ver pienso que sí hemos mejorado que ahora una escritora ya no es vista sistemáticamente como una mujer extravagante o frustrada o pedante hay muchas escritoras que tienen una vida en fin por lo que se sabe de ellas pues totalmente en la media ¿no? corriente sí que hay también algunas algunos ejemplos de parejas igualitarias pero desgraciadamente sigue habiendo pocos parejas desiguales y casos de estos hombres en cualquier ámbito ¿no? la política los negocios etcétera que van teniendo parejas sucesivas es que es muy llamativo pero además suelen ser tres ¿no? cada una más joven y cada una más dedicada a él etcétera estos casos vamos lo decimos y se nos ocurren inmediatamente muchísimos en todos los ámbitos y en cambio para encontrar ejemplos de parejas igualitarias los hay más que antes pero tenemos que pensarlo mucho yo ahora si no hubieras citado estos dos de los cuales uno es igualitario el otro quizá no tanto tendría que pensarlo mucho para que se me ocurrieran ejemplos pero bueno los empiezo a ver y tenemos la tarea de que los haya cada vez más ¿y por qué y por qué los hay son pocos pero los hay es porque el hombre también bueno la mujer pero el hombre también ha evolucionado ¿no? ha sabido reconocer menos por supuesto quien está arriba no quiere bajar pues muchísimas gracias si no hay más preguntas lo dejamos aquí muchísimas gracias y voy a volver el 6 de febrero para presentar el principio de un nuevo ciclo que se llama Cada vez Más Iguales presentaré a la profesora Marga León que hablará de trabajo y conciliación en las mujeres gracias gracias Gracias.